¿Cuál sería la implicación para ustedes como comunidad en que el INAH ha catalogado esta Miss B como la primera de América? ¿Cuál sería la implicación para ustedes como comunidad en encontrar estos distintos? Pues eso yo creo que nada más es una confirmación de lo que sabemos de otras cosas. O sea, de alguna forma tenemos otros elementos de que ya había habido aquí en México. No empezó hace 120 años, no empezó en la Ciudad de México, ni tampoco empezó en la Colonia Roma. Empezó esto en Veracruz, en Orizaba, exactamente no sabemos cuántos años. El señor Elisuli tiene datos. Pensé que iba a decir que tiene 500 años. De la época de la Inquisición, que tiene testimonios, que tiene evidencias de una vida judía aquí. Pues eso es algo que nomás nos comprueba que sí fue. Ya no, todavía en más lugares que se fueron perdiendo. Y lo que quedó es lo que estamos viendo. Déjenme decirles, hace poquito acaban de hacerse una conmemoración de los 500 años de presencia judía en México. La organizadora de todo este evento es una fundación que preside Shula Shrem para presentárselas. Shula es la presidenta de la Fundación Hispano Judía, que está buscando rescatar y hacer esos puentes entre la historia hispana y el mundo judío. Entonces, qué mejor que Shula que nos...